Aplausos Convocatoria para oboes Oboístas en la sala Tenemos oboístas en la sala O pagotistas Están completamente invitados A sumarse Tenemos entonces secciones Claudas, clarinetes, capsules Trombones, rompesas Y coros Después vamos a ir más o menos Contrando cada uno Vamos a comenzar Con una marcha Ahora Doctor peut ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos a continuar con la nueces, una suite que está basada en un palet. El mismo Tchaikovsky seleccionó ocho números para hacer la suite. Nosotros vamos a hacer solamente cuatro, adaptada a esta formación. No es algo que esté escrito para esta formación. Como ven, nuestros saxos, se cambió de saxo. Los saxos están en el medio, tenemos saxo alto, saxo tenor, todas las familias de los instrumentos. Así pasa con los trombones también, pasa con las carpetas que son tan conduzadas, pero están divididos según el registro como las voces humanas. El soprano, el contrato, tenor y bajo. Algunas bandas tienen en sus espinas, trompetas, sopranos, saxos, sopranos, todas las familias de los saxos. Así que si hay algún saxofonista, barítono en la sala, bien desconvocado. Bien, se les va a dar a las marces. Bueno, en la sala hay mucho trabajo. Gracias. 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 Quiero pedir un especial aplauso para mis trombones. Gracias. 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 Con esta grabación vamos a poder salir a mostrar lo que hacemos a otros lugares. La filmación también. Así que lo que puedan todos será bien. Y bueno desde ya estamos sumamente agradecidos de tener una sala así es la de San Juanito de Colombia. Gracias. 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 Gracias.